Querida hija, querido hijo, estas palabras son para vosotros en el futuro. Antes no me preocupaba el futuro, pero ahora que os tengo, pienso mucho en el mundo que os quiero dejar. Me gustaría que este mundo en el que vais a vivir no sea muy distinto de vuestros juegos. Me gustaría que en vuestro futuro las fábricas sean como un bosque, que todo esté lleno de árboles y que su espíritu se transmita a las cosas que toquéis cada día. Imagino casas, coches, medicinas, ordenadores y hasta teléfonos todos hechos de papel. Os imagino volando lejos, muy lejos, pilotando un avión de papel hecho en la misma fábrica de la que saldrán los cuadernos guardianes de vuestros planes. Las cajas en las que guardaréis vuestros recuerdos y las bolsas en las que transportaréis vuestra vida. Y se plantarán aún más árboles, hasta que cubran el mundo entero. El mundo entero será un gran bosque con fábricas de sueños y casas de papel. Y cuando vuestro avión de papel aterrice y vuestros sueños se hayan cumplido, podréis reciclarlo todo. Devolvérselo al bosque. Y volver a empezar. Quiero que sepáis que ese no es sólo el mundo que imagino. Es el mundo que ya hoy hemos empezado a fabricar. Mirando por vosotros.